Y hoy arranca el plazo para presentar la declaración de la renta hasta el próximo 1 de julio. Por eso nosotros nos hemos acercado hasta una gestoría, la gestoría Alvera, para que nos cuenten cuáles son los pasos a seguir y también los mejores consejos de los profesionales. El inicio de la campaña de la renta ya está aquí y así es como estaba la puerta de Hacienda esta mañana, repleta de gente. Siempre la solemos solicitar al principio porque es una cosa que nos gusta quitarnosla de encima lo antes posible. Los datos fiscales, si llevamos unos días que podemos adelantar a sacar los datos fiscales, pero hoy efectivamente como tú dices empieza la campaña de renta y acaba, este año la novedad es que acaba el 1 de julio. Ahora lo que toca es seguir los pasos y comenzar con el borrador. El primer caso, que también lo recomiendo mucho, es tener o bien clave PIN o bien certificado digital. Desde la página de la agencia de tributarios te puedes meter, hay una pestaña que pone campaña renta 2023, se accede, te pide una identificación o un número de referencia y ahí puedes hacer a tu dato fiscal, a tu borrador, la información catastral. Este año además viene con algunas novedades que nos ha contado la gestoría Alvera. Este año han habido varias modificaciones en el tema de las deducciones por maternidad, el tema de guarderías, el segundo pagador, hay varias modificaciones que la verdad es que son bastante interesantes. Y desde allí nos aseguran que hacerla en casa puede dar lugar a errores. Y uno de los datos que dice Hacienda es que la obligación del contribuyente es siempre repasar los datos fiscales y no acepta nunca el borrador, porque Hacienda hay veces que los datos no están actualizados, hay veces que con seguridad social o catastro no hay datos actualizados y puede dar los errores o los problemas. Lo hago solo por internet, saco el borrador y si estoy de acuerdo pues lo invito. Por eso se recomienda acudir a los profesionales. Solo hemos ido a un asesor que es el que no lo hace porque al final pues siempre es más rápido y parece que uno tiene más confianza. Otros a un familiar, a un hijo que esté más ducho en el asunto. Que acudan a personas especializadas que realmente somos los que lo podemos ayudar, aconsejar o asesorar. Y estar muy atentos para elaborarla antes del 1 de julio. ¡Gracias!